Billetes volando en el hotel Dime cuándo prendemos otra vez Me buscan como cazapapel Con tu nombre grabado en mi piel Lo que pongo en el Mercedes-Benz Prendemos cinco fill y no estoy hablando filly flame Tus ojitos brillan casi como brillaba mi chain Quítate la ropa y deja de lo practicar Hey, Billetes volando en el hotel Dime cuándo prendemos otra vez Me buscan como cazapapel Con tu nombre grabado en mi piel Lo que pongo en el Mercedes-Benz Prendemos cinco fill y no estoy hablando filly flame Tus ojitos brillan casi como brillaba mi chain Quítate la ropa y deja de lo practicar Hey, ¿por qué te gusta mi estilo caro? Sabes bien que yo no me comparo En la calle ya no miran raro Ganan la miran to' raro Ando con el carro y ahora negro tengo el corazón Sé que ya nos superamos y nos alejamos sin razón Pero dime qué sería dejarle sin su vacío Y de tu casa yo salí como copia y salí a prisión Ahora tengo gatas que no daban para hacerme el dos Con la ye yo me tomo un jarabe y yo no tengo dos Yo no me enamoro, ya no hay tiempo, solo tengo cruz Que siga la bendición, eso yo le pido a mí Yo como Alaska, rapido en el NASCAR Igual a mi mamita dudo que ahora nazca Fumando melaza, la colina en la casa Ahora las que me fichabas me bailan en la terraza Billeteo la mano en el hotel Dime cuándo prendemos otra vez Me buscan cómo pasa el papel Con tu nombre grabado en mi piel No escapamos en el Mercedes-Benz Prendemos cinco filas y no estoy hablando Philippe Tus ojitos brillan casi como brillaban mi chain Quítate la ropa y deja verlo partícal en game Billeteo la mano en el hotel En mi bandida se me ponen claim Rodeado tengo un mojón mojón Y yo le quito lo Calvin Klein Ok, sé que problema tengo el very day No dejaré la calle hasta llenar mi cuello chain Muchos colares prendidos, mi bolsillo Muchos ice, se cambia tanto brillo Estoy con su joven y a trajo papelillo Pa' fumar y le dame el corte mío Mío, millo, milloneta Reventando en la tarjeta Bandillo y una lopeta Y por todas las viveretas Con el quino soy pegueta Mis temas suenan en la yesca No dueño del planeta Está Versace y hizo la calceta Y la herencia va a ser gigante pa' mi nieta Wow Billeteo volando en el hotel Dime cuándo prendemos otra vez Me buscan cómo casa papel Con tu nombre agravada mi piel Eh, eh... Yeah Bajo, cajo, cajo, cajo el chamaquito Toco en el vacío, mami Toco en los controles, mi hijo, mami Me lo saco, ella, ella, ella Soy tu trapperki, nena Que lo que, mi chuca indica, ey Correa por siempre, renal por siempre, ey